Oh my God, very very good Vuelve el guarajito Con más sentimiento que nunca Hace de querido hombre Amacuya y manta flaquita La rupica espacuja una leña pataca Ungarilla de querida Amacuya y manta Por favor, encaí tú y es un guí Cúya y manta, ya que manta Gamba Cúya kuni marí, ya que kuni marí Yúka plakita ján, yúka huarmi con ján Cúya kuni marí, ya que kuni marí Yúka plakita ján, yúka huarmi con ján Canja ta cuya espacuja, canja ta ya que espacuja Cúya kuni marí, ya que kuni marí Canta, cuya y manta, de mamá, no te gusta, ya que riscane o a cascane, pero Canta, cuya y manta, de mamá, no te gusta, ya que riscane o a cascane, pero Canta, cuya y manta, de mamá, no te gusta, ya que riscane o a cascane, pero Canta, cuya y manta, de mamá, no te gusta, ya que riscane o a cascane, pero Canta, cuya y manta, de mamá, no te gusta, ya que riscane o a cascane, pero Canta, cuya y manta, de mamá, no te gusta, ya que riscane o a cascane, pero Canta, cuya y manta, de mamá, no te gusta, ya que riscane o a cascane, pero No pierdo las esperanzas, un día que voy a estar siempre a tu lado, es porque te amo, porque Canta, cuya y manta, de mamá, no te gusta, ya que riscane o a cascane, pero Canta, cuya y manta, de mamá, no te gusta, ya que riscane o a cascane, pero